Chito. Quiero chica nueva, a ver, vamos a mirar. ¡Ah, esta es casi! Quiero coger un puto camello de una puta vez. ¡Cago en su puta madre! ¡Ojo, tío! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Tire para abajo, tire para abajo. Espérate, eso lo ha matado, eh. Espérate. Él se lo ha matado. ¡Ay, Dios mío! Que lo hemos matado, chavales. ¡Ah, esta es la entrada al túnelo, a la vía! Vaya golpe tonto, eh. ¡Vaya! Estos golpes tontos son los peores. ¡Ah, sí, mi cadera! ¡Ah, usted tiene un cuchillo de caza, eh! Ayuda, ayúdame. Espera, te echo una mano. Dale. Tete, ¿qué tienes ahí en la guantera? ¡Venga, para arriba! ¡Como España! ¡Ah! ¡Vaya! Tienes locurita, ¿no?, en la guantera, ¿no? ¿Qué llevas en la guantera? En la guantera llevo el rifle de caza. Un rifle y un cuchillo de caza, eh. Hostia, cuchillo de caza y cebo de cerdo. Sí. Ah, por eso te has metido en el coche, ¿no? Isidoro. Sí. ¿También, compañero? ¿Necesitas algo? No, no. ¿Seguro? Venga. El coche seguro que funciona, que esto es indestructible. Madre mía, menuda hostia tonta, eh. Funciona bien. Es como un forfoco. Vale. Vámonos. Momento.